¿Cuándo suspender un tratamiento farmacológico? Realmente hay que individualizar cada caso. Pero en términos generales, cuando estamos hablando de depresión y trastornos de ansiedad, cuando es la primera vez que yo recibo un tratamiento, una persona que ha tenido un primer episodio depresivo, por ejemplo, lo aconsejable es completar un año de tratamiento. Después de ese año, cuando uno suspende el medicamento, más o menos es 50 y 50. 50 siguen muy bien, 50 vuelven y recaen. Si vuelvo y recaigo, o sea, si la enfermedad vuelve y se despierta, la segunda vez el tratamiento es de 2 a 5 años. Y cuando suspende el medicamento, el riesgo es 70-30. O sea, 70 pueden volver a recaer, 30 siguen muy bien. Y si vuelvo y recaigo, depresión y trastornos de ansiedad, lo aconsejable es tomar el medicamento de manera permanente, porque los estudios muestran que cada vez que yo suspende el medicamento, aproximadamente 80-90% de las personas, antes de 12 meses, ya han vuelto a recaer. Pero ahí yo insisto, cada caso es individual, no se puede generalizar, y todas estas cosas es muy importante que ustedes las hablen y se las pregunten al profesional que los está atendiendo. Y también recuerden, siempre tener en cuenta el balance riesgo-beneficio. ¿Qué tiene más riesgo? ¿Tratar o no tratar la enfermedad? ¿Qué trae más beneficio? Gracias.